Mar el Mar y Kompuche Quería compartirle un toquecito de Ñolquín El Ñolquín, bueno dar una breve introducción, es una varilla de una planta llamada Ñolquín, la cual está ahuecada es más o menos difícil encontrar hoy en día, ya que principalmente salen los cerros, y como está lleno de forestales no sale, puro espino eucalipto, le consume toda el agua y el espacio y bueno, encontré algunas varillitas y bueno, armé mi instrumento y 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